O, si reconoces alguno, ¿qué hay con O acá? ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Qué más? ¡Alguno de Frozen! ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este muñeco? ¡Hola! ¿Con qué empieza a hablar? ¡Hola! ¿Con qué letra empieza? ¡Con O! ¡Genial! ¿Qué más? Hay con O acá. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oso! ¡Oso! ¡Genial! ¿No hay más? No hay más. ¿Y la última que es difícil? ¿Qué letra es esta? ¡U! ¡U! ¡U de... ¿Cómo la palabra? ¡Unicornio! ¡Unicornio! ¿Qué más? ¡Mano! ¡No! ¿Mano o esto? ¿Qué es esto? ¿Qué parte es esta de la mano? Que vos te pintás. ¿La uña? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Uña! ¿Con qué pieza uña? ¡Uña! ¡Genial! Con U. ¿Qué más? ¡U! ¿Hay otra palabra con U ahí? ¡Esto! ¡Esto quiero! ¡Eso no sé! ¡Es un muñequito! ¡U! ¡U! ¡Pero cómo se llama! ¡No sé! ¡Después le preguntamos a las semios! ¡Bueno! ¿Y qué otra palabra hay con U? ¡U! ¡Uva! 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 ¡Eso es una fenía, Oli! ¡Eso es una fenía, Oli! ¡Eso es una fenía, Oli! ¡Gracias!